Bienvenidos a Cebola Tinta, un canal que va de cerveza, vino y todo lo que hay en medio. Hoy tenemos una comparativa de estilo viena. Así es, no es nuestro formato más habitual, pero tenemos la oportunidad de probar esta viena americana y queremos ponerla a competir un poco con lo que es una cerveza un poquito más artesanal y algo mucho más comercial de nuestro mercado. ¿Te interesa? Quédate, que comenzamos. Mi estimado Pablo, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, bien, todo más relax. Es más relax de lo habitual. Así es, como que ya agarramos nuestro pasito, un poquito más relax. Queremos darle un agradecimiento a Gonzalo Ponteo que está con los controles el día de hoy y que también nos hace el favor de facilitarnos esta cerveza para hacer esta comparativa de vienas. Realmente hay mucho que decir con respecto a lo que tenemos nacional el día de hoy. Tenemos una bohemia oscura, que es un estilo viena, evidentemente, que creo que es bastante conocida dentro de lo que es el mercado nacional. ¿Y por allá qué tenemos? Aquí tenemos una Minerva de estilo viena en específico. No es tan conocida, es una cerveza que es de Guadalajara. Y pues hay que ver cómo está. Claro, y creo que Minerva es de esas casas que han crecido o se posicionaron como cervezas artesanales, por así llamarlo, y que han tenido una mayor divulgación en el mercado, junto, por ejemplo, como Cucapá, que es de más fácil acceso y puedes encontrar en diferentes puntos de venta, ¿no? Sí, pero además de todo, una de las cuestiones con Minerva es que Minerva se sigue jactando de que es una cervecera independiente. No pertenece a ninguno de estos dos monstruos de la cerveza mexicana, como es Cuauhtémoc Moctezuma. Ella sigue siendo totalmente independiente, se sigue jactando de que son totalmente artesanales, y pues eso se ve o se nota en el precio. Inclusive ellos comentan que para que una cerveza sea artesanal tiene que ser independiente y no pasar más de 5 mil hectolitros más o menos de producción al mes. Entonces no producen mucho, su producción es limitada y eso aumenta obviamente los precios de la cerveza. Y bueno, el gran contendiente y el motivo por el cual decidimos hacer este formato de video es esta Rusty Chain, una cerveza norteamericana de Búfalo, ¿correcto? La ciudad de Búfalo en el estado de Nueva York. De hecho, a mí me gustó mucho el nombre, está bonito, porque aparte de todo, evoca justamente el color llamativo de este tipo de cervezas, que es así un color entre ámbar rojizo y que es muy característico también del óxido del acero, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a empezar, ¿qué te parece con la Bohemia? Pasamos por la Minerva y cerramos con un broche de oro con la Rusty Chain. ¿Qué te parece? Sí, me parece perfecto. Muy bien, pues ponéteme a hacer los honores. Claro. Ahora, hay que, mientras haces los honores, permíteme mencionar que entre las tres cervezas no hay tanta diferencia en alcohol, inclusive tampoco en la cuestión del color. En las reseñas que pude encontrar en internet, también todas las describen como ámbar rojizo. Ok. Entonces, el alcohol, la Bohemia es la más ligera, con 4.9. Es correcto. La Minerva tiene 5, si no mal me equivoco, y la Roasted Chain tiene 5.2. Ok, sí, pero no hay tanta variación de todas maneras, ¿no? Son bastante similares en esto. Muy bien. Pues bueno, parece que el color de esta cerveza es agradable. Creo que tira más hacia como el café, más que hacia el rojo. Noto que cuando se da el servicio de esta cerveza, puede tener un buen cuerpo de espuma, pero empieza a desvanecerse relativamente rápido, ¿no? No es tan corto como una cerveza clara, por ejemplo, pero sí empieza a notar cierta dilución en la espuma y consistencia en general. Sí. Yo creo que es un color como más, como un ámbaro oscuro, ¿no? Ándale, más como ámbaro oscuro. ¿Y en cuanto a los aromas? Para mí esta cerveza siempre me ha gustado mucho su aroma. Se me hace como una cerveza chocolatosa, dulzona, muy agradable al paladar, ¿no? Y casi no tiene presencia de esos aromas de fermentación. Sí, es más como maltoso, un aroma maltoso, ¿sí? Sí, entonces, sí, sí, un punto positivo le doy a esta cerveza es su aroma tan particular, ¿no? Y bueno, y con respecto a los sabores, ¿por qué no revisamos lo que ya sabemos? Salud. Pues sí, es una bohemia oscura en efecto. Sí, por si teníamos la duda. Destaca que es ligeramente dulce. Es una cerveza muy fácil de tomar. Es de un cuerpo muy ligero realmente. En efecto. En cuanto a los sabores, no es que sea particularmente nada destacable. Es una cerveza que sabe a cerveza. O sea, ¿cómo podemos describirlo? Es maltosa. Sí, yo creo que, no así sea por costumbre, pero cuando empezamos preparando todo este video, yo creo que sí, me di cuenta que sí resaltan los sabores más como a nuez y chocolate en particular. Solo que quizás es una cerveza que tenemos tan ensayada que ya se nos hace muy habitual percibirlos, ¿no? Muy normalizada. Pero creo que sí vale la pena resaltar que puedes encontrar esa clase de notas de una manera consistente en esta cerveza. Sí, particularmente a mí me agrada mucho porque era la cerveza que tomaba mi papá. Desde que yo era bastante niño, entonces se le tiene cierto afecto porque, bueno, hace muchos años ibas a los negocios y no tan fácilmente la encontrabas. Entonces, cuando la encontrabas, la disfrutabas bastante. Y ya un poquito yo mayor, ya la empecé a probar y pues realmente es un sabor que me agrada bastante a comparación de las otras cervezas industrializadas que tenemos en México. Sí, además de que esa era de las cervezas caras, ¿no? Sí. Estamos hablando de una diferencia de 7 pesos quizás, 5 pesos por unidad. Pero pues cuando eres más joven y con un presupuesto más apretado, eso puede hacer una diferencia en tu decisión de compra, ¿no? Sí, de hecho, ahorita que mencionas lo del precio, en la Bohemia tenemos un precio alrededor de 15 pesos, que se nota que es un precio industrializado. La Minerva tenemos un precio de 47 pesos y la Rosted Chain tenemos un precio de 2 dólares, que es alrededor... 40 pesos. De 40 pesos, sí, exactamente. Entonces, es curioso porque, bueno, no estamos encontrando, obviamente, los precios de los aranceles de importación en la Rosted Chain, pero el precio es, digamos que el mediano entre estas tres cervezas. Bueno, ¿y por qué no me haces el favor de hacer los honores con la Minerva, mi estimada? Claro que sí. Destaquemos que la Minerva es una de las 10 cervecerías, de las 10 primeras cervecerías que empezaron el movimiento de la artesanal aquí en México. Sí, yo me acuerdo que de la primer feria de cerveza a la que fui, una de las marcas que tenía más presencia era Minerva. Se iba a hacer una feria por aquí en Querétaro y ya no se hizo yo, me lo hacía San Miguel de Allende y pues había varios stands de cerveza artesanales, pero de los que más llamaba la atención era Minerva porque hasta tenían un inflable y todo. Se hacía notar la marca, ¿no? Pues no sé qué tanto influye la cristalería, pero noto esa que tiene un color más como rojizo, un tono quizás un poco más claro, pero también puede ser el tipo de vaso en lo que nos servimos, siendo justos no tenemos suficiente cristalería como para servir todo en el mismo tipo de vaso, pero a menos de que sea jaibolero, pero no nos hubiera permitido. No sería lo más ideal, ¿no? Apreciarlo. Una de las diferencias que noto para empezar es la espuma, es mucho más abundante y también es de un color un poco más crema. Tiene un color más beige, más cremoso y si notas la burbuja también es mucho más activa, a diferencia, por ejemplo, de lo que podamos ver en la bohemia, que aquí ya casi no noto actividad de la carbonatación, mientras que aquí es bastante enérgica y abundante, ¿no? En cuanto a la calidad de la burbuja, yo las percibo bastante similares, es una burbuja muy pequeña, sin embargo, en esta cerveza la veo más aleatoria en su creación. Más apagada. Ajá. Y aquí notamos algo más, nos recuerda más el estilo champenois en los vinos espumosos, ¿no? Forma estos hilos de burbujas muy agradables. La nariz es más marcada. Sí, como bien nos menciona Gonzalo, los aromas a levadura son más presentes en esta cerveza, ¿correcto? Sí, y yo creo que tiene un aroma dulce muy marcado. Yo siento que es algo que me recuerda un poquito como a... No estoy seguro si es un higo o una ciruela pasa. Algo así de un fruto oscuro, que es muy dulce, pero no sabría identificar cuál es. Es una cerveza dulzona, como comenta Gonzalo, ciruela pasa es una nota aromática distintiva, y pues vamos a ver si la encontramos también en el sabor de la cerveza. Salud. Salud. Esta es un poquito más dulce la bohemia, tiene notas un poquito más dulces. Esta es dentro del cuerpo, es ligeramente más robusta. ¿Sí? ¿Crees? Sí, yo creo que sí. Yo sentí el cuerpo un poco más aguado, pero la espuma le da otra consistencia. Pero es más la espuma que te genera, que el cuerpo la salud es en mi opinión. Pues tendría que volver a probar, pero... Híjole. Sacrificaré por el equipo. Lo que hacemos por ustedes. Yo creo que es muy ligera, o sea, ligeramente más. No te voy a decir que llega a medio, pero sí es ligeramente más, este... Más cuerpo. Sabores tostados. Sí. Sí, era lo que iba a mencionar. A diferencia de esta, que es más dulce, esta es un poquito más amarga, un poquito más, este... de sabores tostados, como bien mencionas. Y sin embargo, aún así se siente un poquito el caramelo. Tiene ciertos sabores a malta, un cierto retrogusto más que nada. Te deja el sabor como si hubieras comido cereal. Y el alcohol lo siente un poco más en la sencilla, siente un poquito más el ataque del alcohol, aunque no hay tanta diferencia. No hay mucha. Y pues bueno, ¿qué te parece si coronamos esta tarde con esta otra etiqueta por acá? Hay que mencionar que la Rusty Chain es la cerveza viena más vendida de Búfalo. Ok. De todo lo que se produce en Búfalo es la cerveza más vendida. También hay que mencionar que esta cerveza fue producida originalmente o fue concebida por una persona que fue juez durante 30 años de concursos de cervezas. Tim Herzo, ¿correcto? Así es. Excelente. Pues, este tiene un color más... Más claro. Claro, más rubio. Sí, este es ámbar a secas. Completamente. Me gusta la carbonatación que tiene. Muy, muy activa. Podemos ver que la espuma es mucho más compacta aunque al ser una cerveza clara es este... Pues también la espuma es blanca, ¿no? No tiene ese color crema que veíamos, por ejemplo, en la Minerva. Y en cuanto a los aromas... Muy diferente a las otras dos. Sí, aunque siento que no son tan marcados. Pero tiene un aroma como más cítrico, más fresco, no tan dulzón en mi opinión. Pero... Al mismo tiempo, no sé, siento que es muy corta. A diferencia de las otras dos. Me agrada bastante el sabor, pero en efecto, es una cerveza mucho más corta que las otras dos bienas que probamos. Estoy muy desconcertado por esta cerveza. Sí, sí. O sea, es una cerveza que tira por el mismo... por los mismos canales de las demás. Son cervezas fáciles de tomar. Son cervezas que te recuerdan los aromas y los sabores maltosos. Sin embargo, esta en particular es particularmente curiosa porque por lo mismo de que es muy corta, los sabores los percibes, pero no te da tiempo de... Sí, no te da tiempo de identificar qué es lo que estás probando. Ahora, a pesar de que de las tres, esta es la que tiene la mayor cantidad de alcohol, yo no siento el ataque tan fuerte en boca. Incluso la siente un poco seca al final. Entonces, siento que también la temperatura de servicio quizás no fue la mejor. Un poquito más de frío le hubiera venido bien. Y debe ser una cerveza muy agradable que puedes tomar muy fácilmente. Un clima caluroso. Te puede servir para refrescar bastante bien para tomarse sola. No creo que sea una cerveza que marides con algún alimento en particular. Yo creo que con cosas empanizadas. Empanizadas, güey. ¿Sí? ¿Cosas como grasosas? Principalmente, bueno, es decir que yo hice una investigación acerca de las cervezas vienas y de hecho ahorita voy a hacer algunos comentarios acerca de eso. Principalmente recomiendan este tipo de cervezas como por ejemplo cosas ahumadas como vienen siendo costillas. Costillas de salabarmequivo o costillas de res. Y también lo recomiendan mucho con el schnitzel que es milanesa. Entonces este a mí en lo particular me agrada porque yo siento que los sabores acerial complementan el sabor que te va a dar el pan al final. Entonces en particular sí me gustó. Es curiosa porque no digo a pesar de que son del mismo estilo no son una copia una de otra. Claro. Sí, y sería interesante conseguir o ver si podemos conseguir más adelante más de esta cerveza para hacerle un mariaje propiamente pero creo que fue un ejercicio muy interesante el comparar esas tres vienas que se parecen pero no son lo mismo y darnos cuenta cómo se hace el estilo en otros lados. Sí, nada más para terminar debo de comentar que según la Cámara de Cerveceros de México el estilo viena es un estilo que es 100% europeo pero actualmente donde más se produce este estilo es en México de hecho entonces se ha convertido parte de nuestra identidad nacional dentro de la cervecería y otra cosa es que se introdujo en México gracias a Maximiliano de Hamburgo ya que era su estilo predilecto de cerveza entonces trajo trajo maestros cerveceros los cuales ayudaron a introducir el estilo a México muy bien pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy espero que les haya gustado espero que les haya servido el video cuéntanos haz por otro estilo de cerveza viena es un estilo que consumas habitualmente déjanos un like si te gustó el video un dislike si no te gustó déjanos un mensajito aquí en la caja de comentarios y nos vemos en la próxima bye bye bye